¡Hey! ¡Qué onda! ¡Qué feo saludo! Me acabo de aventar, pero traigo información o cosas saliditas del ornitorrinco. Ya no voy a subir eso de pretemporada, ya todos lo saben. ¿Y cómo van? Por cierto, ¿cómo van en esto de pretemporada? Ya todos saben esto, ¿no? Irán, ya voy a mero completoviglia. ¡Seguro es alto vicio! Me dicen a mí. Ok, ¿qué traigo ahora? Traigo unas imágenes filtradas. Ahora no son del pez. Tranquilos, no son del pez como en el anterior video. Pero, perdónenme, fue un error. Ahora sí, parece ser del FIFA Mobile 18 o como le quieran llamar. Se ve bastante interesante eso. Y vamos a... Ahorita las vemos, ¿no? Primero vamos a empezar, como siempre empiezan los videos estos. Me parece bastante interesante. La verdad sí me gustaría que un FIFA Mobile se viera así. Se ve bastante bien. Ojalá y sea real. Vamos con el chido, ¿no? Élite de gran traspaso. ¡Pum! ¡Ojo! Gabriel y Jesús. Bueno, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más traigo aquí? Voy a hacer aquí a este... Royce, pero no nos importa, ¿verdad? No, no, no. Vamos con el fideo. Subway Surfers. Ok, vamos a enseñar las fotos. ¿Qué onda, chicos? Bueno, esta sería la portada. ¿Qué les parece? Bastante común. Pero esto serían las cartas. La verdad, las cartas se ven bastante bonitas. No sé, a mí me gusta cómo se ven las cartas. No sé, se ven bastante bien. Estaría bien que así sean. ¿Ustedes qué opinan? El juego. Que este sí se ve un poco curioso. La verdad, no me gustan tanto los botones. Pero bueno, se ve bueno, como quiera. Los penaltis, eso sí se ve chido. Se ve mejor. Se ve muy cool. Los sobres. Ojo, ese Rashford ahí. Yo lo tengo en mi modo carrera. Está bastante cool, ¿no? Los eventos en directo. ¿Qué es eso, no? Que se puede olvidar en México, güey. Saludos. Soy mexicano. Y serían todas las fotos. No sé, la verdad se ve bastante interesante este nuevo FIFA. Yo ya quiero que salga. Hay que esperar las cinco semanas. Y cuando sea, cuando salgas, no sé, no me trataré de subir un pack opening. Y nos vemos hasta la otra. A los saludos. Hey, ¿qué onda, chicos? Aquí estamos con los saludos del video. Saludos a Martín Castillo, a Quique, Easy, Luna, 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 Android Diego, el Mr. Crack, Tal Talk Hagra, Parra, Saucer, saludos. Diego Galvante, Maxi Kings. Pásense por su canal. Daniel Juegos Fútbol. Saludos a Santi Easy. Y Tía Box. Suscríbanse a su canal. La verdad está bastante interesante. Vemos en el próximo video. Bye. ¿Cómo paro esto? Me gusta el pito pito.